Hola, ¿te has preguntado cuáles son los deberes y derechos de los integrantes de los consejos de facultad? No te preocupes, en este video te lo vamos a contar de una manera fácil, clara y sin dejar que se nos escape ni un solo detalle. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Lo primero que deben saber es que el representante de los profesores también puede ser profesor de cátedra. Todos los miembros del consejo de facultad están sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidos por la Constitución y la ley y por ejercer funciones públicas son responsables de todas las decisiones que adopten. Estos integrantes del consejo perderán su calidad cuando dejen de pertenecer al estamento por el cual fueron elegidos. Los períodos de vacaciones no interrumpen ninguna de estas representaciones. Los consejos de facultad se reúnen por lo menos una vez al mes de manera ordinaria y de forma extraordinaria las veces que se requieran. Las sesiones pueden ser presenciales o virtuales. La asistencia de todos los miembros a las sesiones del consejo de facultad es de carácter obligatorio. La inasistencia en forma injustificada de un miembro del consejo de facultad como profesores, egresados o estudiantes a tres o más sesiones continuas o seis o más sesiones en cualquier tiempo durante el respectivo período da lugar al retiro de la representación. Fácil, ¿no? En un próximo video vamos a contarte sobre las funciones principales de los integrantes al consejo de facultad. ¡Hasta la próxima!